La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis, en colaboración con el Museo Nacional de Ciencias Naturales y gracias al apoyo de FECID y del Ministerio de Ciencia e Innovación, llevarán a cabo una nueva edición del programa de paleontología Edino. Este proyecto consiste en desarrollar actividades didácticas de geología y paleontología con escolares en sus centros educativos. Son los propios paleontólogos de Dinópolis quienes se trasladan hasta los diferentes centros escolares para desarrollar la actividad. Los talleres didácticos propuestos utilizan recursos diversos como fósiles, réplicas, maquetas, fichas, libros o audiovisuales para introducir conceptos científicos y, mediante juegos, conducir a los alumnos a la elaboración de inferencias fundamentadas en los datos que manejan. La acción Edino.11 pretende llevar la paleontología hasta unos 10.000 alumnos y se programará principalmente en centros educativos de Aragón, Valencia, Castilla, La Mancha y Madrid.